Así canta, así vive, así siente. Entre Lunas, el nuevo trabajo discográfico de Emanuel. Toda la magia de Emanuel en un LP para gente de hoy. Entre Lunas, primer disco latino grabado totalmente bajo el sistema digital. Disponible en cassette, LP y compact disc en tu tienda de discos favoritas. Emanuel, Entre Lunas, porque el mundo está cambiando. Toda la magia.